Ella quiere beberle, ella quiere bailar Solo yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Solo yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro en su piel me enterraba Y amigo que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Entregala hasta la muerte baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar No yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Por eso se va a rumbiar Por eso se va a rumbiar Hoy la noche tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a rumbiar Ese culo está cabrón Ese culo está cabrón Ese culo está cabrón Mami tú estás bendecida Te lo supe si quieres te compré Hoy la noche tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagá pero tú estás prendía La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hey